Mami no me dejes solo, a mi no me dejes sola, te gusta cuando yo te loco, a mi no me dejes loca Quiero tu aroma de fresa y medio contón, como la leña me apende en ese furgón Corre mi línea, acelera, mete champón, que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca, jugando peña pero de la giganteca Más tú, entonces yo te vacuno, la sencilla como el uno por una Te dije que yo tengo esta, yo pienso en cacerola, tu padre y tu madre contigo, bármelo en la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora, yeah Papi, tírate ahora, mami no me dejes solo, papi no me dejes sola Quiero cuando yo te asolo, papi tú me vuelves loca Mami no me dejes solo, papi no me dejes sola, me gusta cuando yo te asolo